¡Hola chicos! Seanvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla Zomego After. Bueno chicos, este video es super especial y diferente a nosotros porque les quiero anunciar un super evento que haremos para toda mi comunidad. Así que ni se te ocurra hacer el video porque aquí mismo vas a poder participar en muchos premios que vamos a repartir. Y realmente desde que comenzó el año estaba pensando en hacer algo especial para todos ustedes. Y creo que la temática de Año no Lunar viene de maravilla porque es un evento grande en el juego, en Wild Rift. Y así arrancamos el año con todo, creo que es lo mejor, ¿no? Bueno, por eso quiero anunciarles mi propio evento de deleite lunar en el cual vamos a repartir más de 60.000 Wild Cores en premios. Sí, 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 lo que estás escuchando bien, más de 60.000 Wild Cores. Y lo único que tengo que decirles, lo malo es que es un contenido exclusivo para China. No mentira chicos, es una broma. Bueno, estuve pensando en la forma más óptima para que todas las personas que me siguen puedan participar. Y creo que vamos a usar las tres plataformas donde más estamos presentes, que son YouTube, Twitter y Twitch. De esa forma lo vamos a hacer para que todo el mundo que me sigue pueda participar en todos los lugares. Y bueno, en cada una tendrán una forma diferente para poder participar. Y cada ganador se estará llevando cuatro tijeras de creadoras de mitos. Que digamos son como las cajas que tiene este evento de Año Nuevo Lunar en Wild Rift. Y bueno, como realmente cada caja o cada tijera, vamos a llamarlo así, ¿no? Cada tijera tiene una gran probabilidad de darte dos papeles, que es un 90% de darte dos papeles. Después tienes un 9% y pico de darte los ocho papeles. O si no tienes un 0.5 que te dé el 92, que sería una locura. Bueno, le vamos a dar cuatro cajas a cada ganador. Y obviamente aseguramos que tengan una skin gratis. O sea, mínimo, mínimo tienes una skin gratis. Porque con ocho papeles ya puedes canjear una skin en la tienda. Recuerda que hay skins de Año Nuevo Lunar en la tienda. También tienes otras cosas. Vueltas a base, íconos, energía poro, lo que tú quieras. Hay todo ahí para canjear. Así que bueno, aseguramos mínimo una skin. Y obviamente si tienes mucha suerte y abres un conference, salen ocho. Y entonces salen ocho más, salen más. O sea, ya ahí vas a poder hacer una fiesta total. Así que sería una locura de premio, la verdad. Así que bueno, voy a explicar la forma en la que pueden participar aquí en YouTube. Como dije al principio, el video es en este video. Así que bueno, es simple. En el video tienen que dejar obviamente su like. Tienen que darle like a este video. Tienen que además estar suscrito al canal. Eso es obviamente obligatorio. Tienen que estar suscrito al canal. Y además van a dejar un comentario. El que tú quieras. Puedes dejar el comentario que tú quieras. Pero no olvides dejar su Riot ID. Que obviamente con ese comentario así puedo comunicarme con los ganadores. Cuando los saquemos y todo lo demás. Así que bueno, su comentario. Con su Riot ID al final. Su like. Estar suscritos al canal. Y de este video vamos a seleccionar a 10 suscriptores. Que cumplieron obviamente con todos los pasos que mencioné anteriormente. Y cada ganador se llevará 4 tijeras de creadoras de mitos. Que tienen un valor de cada una de 400 wildcores. Y la verdad me alegra poder sortear por acá. Estas 40 cajas. Ya que ustedes obviamente están todos los días apoyándome. Y es una forma también de agradecerles tanto cariño. Así que bueno, 10 ganadores. 4 cajas por ganado. Son 40 cajas. Cada ganador se llevará 4 tijeras de creadoras de mitos. Que tienen un valor total de 400 wildcores cada una. Y la verdad me alegra poder sortear por aquí estas 40 cajas. Ya que ustedes están todos los días apoyándome. Y también es una forma también de agradecer tanto cariño. Así que bueno, 10 ganadores. 4 cajas por ganador. Son 40 cajas en total. Acá en YouTube. Y bueno, con respecto a las otras dos plataformas. Porque en este video quiero decirles todo. Para que puedan participar en las demás chicos también. Obviamente haremos más sorteos. Y bueno, les voy a contar un poco que tienen en la descripción del video. Tienen mi link a mi Twitter. Y también a mi canal de Twitch. Así que pueden ir ahí. Y obviamente seguirme para estar atentos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En Twitter haremos un sorteo mediante un tweet. Que será el día sábado 14. O sea, el día de mañana que está saliendo este video. El sábado 14 vamos a hacer un tweet. Donde saldrán otros 10 ganadores de 4 cajas cada uno. Y en Twitch voy a hacer un torneo que durará 2 días. Lo vamos a hacer entre el lunes 16 y el martes 17 de enero. Y van a poder enfrentarse en duelos. Donde serán 20 ganadores de 4 cajas cada uno. Así que hay de todo. Sorteo acá en YouTube. Solamente subiendo los pasos acá. En un tweet en Twitter. Y en Twitch haremos obviamente un evento. En el cual obviamente van a poder jugar. Vamos a estar ahí casteando con Green. También que va a estar acompañando. Y bueno, mediante esa forma vamos a tener ganadores de todos lados. Y de todas las maneras posibles. Así que en total vamos a sortear entre 40 ganadores. Vamos a elegir 40 ganadores. Y que son un total de 160 tijeras de creadoras de mitos. Es una completa locura chicos. Es una locura literal. Así que bueno, quiero agradecer también a Rayotlatan. Por tanto cariño y por apoyarme siempre. Así que bueno, espero que estén ustedes contentos. Al igual que yo. Porque creo que hacer estas cosas para la comunidad siempre ha sido mi propósito. Desde que convertí en creador de contenido de WildRiff. Siempre hacer cosas por la comunidad. No necesariamente tiene que ser un sorteo. Pero siempre estar para ustedes cuando necesiten. Y saben que si tuviera en mis manos. Yo creo que haría muchísimo más. Por ustedes y por este juego. Que ciertamente nos da muchos tilteos. Pero en el fondo también muchas alegrías. Así que bueno, ya lo saben. Sigan los pasos. Dejen sus likes, sus comentarios. Y no se olviden suscribirse. Además de dejar su arriba de idea. Y bueno, espero que puedan participar también de esos sorteos. Así que ya saben, síganme en Twitter. También síganme en el canal de Twitch. Para poder estar participando en lo que serán los próximos eventos. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado mucho el video. Como siempre. Están en los comentarios. Aquí les habló su amigo Aft. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego.